La medalla Romarico Cordero, la distinción antero regalado, el sello Pepe Ramírez, fueron entregados a destacados campesinos de la provincia de Granma por el presidente nacional de la ANAP, Rafael Santi Esteban, y las máximas autoridades del territorio oriental. Por única vez, también productores de avanzada recibieron el sello 60 aniversario de la Constitución de la Asociación Anapista, como parte de la jornada de homenaje a quienes tienen la alta responsabilidad de garantizar la alimentación del pueblo. El acto de condecoraciones estatales tuvo lugar en el Salón de Protocolo de la Plaza de la Patria de Bayamo, donde se reconoció el gran reto que en estos tiempos, en medio del bloqueo económico y el nuevo coronavirus, representa sembrar variedad de cultivos y garantizar altos rendimientos en los campos. Activos municipales, entrega de la categoría de fincas agroecológicas y otros momentos, caracterizarán las jornadas del quinto mes del año para los campesinos granmenses, que festejan el aniversario de la organización creada por Fidel hace 60 años. La ANAP en Granma trabaja para liderar la siembra de cultivos de ciclo corto en esta época del año y consolidar los módulos pecuarios en sus más de 300 organizaciones en la base, donde se agrupan cerca de 40.000 campesinos. Desde Granma, Lisette Márquez, Sistema Informativo de la Televisión, Cuba.